Uruguay desea mostrar su esencia al inaugurar su pabellón en la Expo 2020 de Dubái. El director ejecutivo de Uruguay 21 y comisario general del pabellón de Uruguay Sebastián Riso y el ministro de Industria, Energía y Minas del país sudamericano Omar Paganini explican lo que ofrece Uruguay en este encuentro celebrado en Emiratos Árabes Unidos. El visitante que se acerca de nuestro pabellón se va a encontrar un poco con la esencia nuestra de ser uruguayo. El fútbol, por ejemplo, es algo que nos caracteriza, nuestros productos, nuestros alimentos gourmet. Uruguay lo primero, como siempre, que quiere es conseguir visibilidad a nivel mundial. Pensamos que nuestro país está en un nuevo momento para expandirse internacionalmente, abrirse al mundo. Uruguay se presentará en la exposición internacional, que dura seis meses, como un destino atractivo para la inversión y las relaciones bilaterales en sectores como la logística, la industria agraria y las tecnologías de la información.